La mañana, Lucho Gálvez, tengo entendido que está con nosotros Luchito, ¿no? Tienes un caso que mostrarnos también para esta mañana. Así es. Sí, para contarles un poco lo que le está pasando a Kenita Larraín, que está bien preocupada por la situación que vivió con su pequeño gatito, Simba. Ella denuncia que a su gatito lo mataron de un disparo, presumiblemente de algún tipo de proyectil de aire comprimido. Todo esto lo decimos en el ámbito del presunto, porque si bien Kenita presentó las denuncias, ella está tremendamente preocupada por esa situación. Todo esto apunta a un vecino del condominio donde ella vive, a quien ella asegura, ha visto con estas armas de aire comprimido que se las pasarían supuestamente a sus hijos y toda esa situación habría derivado posteriormente aquello en la muerte de su pequeño gatito. Los quiero invitar a que veamos el siguiente informe que nos cuenta de esta situación, de qué fue lo que pasó y qué es lo que nos puede contar Kenita al respecto. Sobre este hecho que ocurre en su casa con su pequeño gatito. Veamos la nota. Disparan acá a los héroes de la loca, incluso balas al aire, porque le disparan los pájaros de este árbol, entonces todas esas balas caen acá. O sea, no puede en tu casa salir al jardín que tu hija esté acá, porque cómo la voy a arriesgar. Y estar en riesgo los niños de acá también. Hay lugares para esto, pero no un condominio donde hay niños, donde hay animalitos y donde expones a familias enteras, porque no es el lugar para andar disparando, y menos tirando bailas al aire. Y las manchas de sangre estaban acá, ahí como en la mitad de la escalera. Fue un sábado, fines de marzo, que un día yo llegué a la casa tipo 3, 4 de la tarde y vi que estaba lleno de manchas de sangre y que mi gatito estaba como medio inmóvil. Tal como ella misma explicó en su cuenta de Instagram, no es que el felino ahí muriera por causas naturales, sino que habría sido asesinado cruelmente de un solo disparo. Siempre estás en mi corazón, Simba Hermoso. Fue horrible la forma en que te asesinaron. Siempre serás parte de nuestra familia, aún lloramos tu partida. Aunque la justicia terrenal no ha funcionado hasta ahora, sé que existe una justicia divina. Yo, por mi parte, trabajaré para movilizar nuestras conciencias para aprender a proteger a todos los seres vivos en nuestro planeta y alejar para siempre la violencia. Lo operaron y cuando lo operaron, hicieron cuenta que no, pues no se había enterrado una reja, sino que tenía, me mostraron el proyectil y tenía una bala dentro a calibre 5,5. En ese momento con mi marido subimos, lo balearon. De hecho, salió la persona que lo operó y dijo, no que ni tatugato lo balearon. Y nos mostró el proyectil. Me ha tocado a mí ver la situación de la señora María Eugenia de cerca, ya que su esposo me tuvo que llamar a mí. Un día que yo no estaba, me tuvo que llamar a mí porque su gatito lo habían baleado. Tuvo que ir a sacarlo yo, lo tuve que sacar, enterrarlo para que no lo viera su hija. ¿Pero quién fue el responsable de tan macabra acción? Tú dijiste al vecino, esto fue... Es que obvio, porque es el que siempre hemos visto disparando. Y como te digo, es complejo que le hayamos pedido eso al fiscal. Y hasta el día de hoy estamos a junio y no hacen nada. O sea, vienen, les conmode la historia y se van. Pero en cuanto a eficiencia, aún no se hace nada. O sea, todavía podrían sacar el arma en algún momento y seguir disparando y no estamos protegidos. Ese es el tema. Las sospechas de Kenita apuntaron directamente al hijo del vecino de su casa, a quien ya habían escuchado disparar más de una vez, ya que al parecer gusta de jugar al tiro al blanco en su propio patio, a plena luz del día y sin ningún problema. Grabaron este video poco antes que su gatito habría sido alcanzado por una de las balas. En las imágenes se puede ver a dos menores y quién sería su papá consintiendo los disparos, cosa que le parece sumamente preocupante a la conocida modelo. Y sale disparando y justamente se sube a una silla con su niña, con su hermanita chica y se sube a una silla apuntando para acá. Entonces tú dices, ¿por qué se supone que dispara a los blancos que están en el suelo? ¿Por qué se sube a una silla y dispara para acá? Y después pasa el papá por atrás como irresponsablemente, como que le da lo mismo y están súper familiarizados con las armas. Como que alguien que estaba preocupado de la familia diría, hasta esa misma niñita corre peligro porque cuántas muertes han ocurrido de este mismo calibre, calibre 5,5 y no hay ninguna regularización ni nadie ha hecho nada. Yo la única forma que tengo de ganar esa querella o esa demanda es que esté en el laboratorio la bala con el arma para que se compruebe que esa bala salió de esa arma. O sea, es la única persona que tiene el ángulo porque mi gatito lo va a leer ahí. Yo también lo mandé como prueba de contexto, estaba llena de sangre en la piscina. Pero ¿cómo llega una bala a matar al gato de Kenita en su propia casa? La historia resulta algo increíble y claramente dramática para sus protagonistas, ya que Simba era una integrante más de la familia. Obviamente nosotros como familia con mi marido lo hemos pasado terriblemente mal, como película de terror, y no podemos salir a nuestro jardín a disfrutar. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que en cualquier minuto saque el arma y esté disparando y pasen balas hacia acá. Y es complejo porque no tenemos seguridad. O sea, en el fondo ha venido Carabineros, ha venido la PDI, ha venido incluso traté de llegar a la municipalidad a ver si el alcalde, no sé, todo lo, el mechema ayudaba. Nada, todos vienen, así como que, a ver, cuéntame su historia y después no hacen nada. El gatito fue encontrado herido en el mismo patio donde la pequeña hija de Kenita, que tiene tan solo tres años, solía jugar con él hasta que esto ocurrió. Nosotros llamamos inmediatamente a la PDI, a la Videma, llegaron acá las horas después, le pasamos esto, la bala, y se la llevaron, hicimos la denuncia, todo eso. Fueron a la casa del vecino, donde fotografiaron dos armas que él tenía, una de calibre 5,5, que es la que mató a mi gatito Simba, y una de 4,5. Pero ellos le incautaron la de 4,5, porque al principio hubo como un error del veterinario que no sabía bien qué calibre era el que lo operó. Entonces, bueno, no se llevaron las dos armas, sino que se llevaron una. Kenita Larraín hizo de inmediato la denuncia a la PDI, y aunque aseguró que a sus vecinos sospechosos le confiscaron un arma, nadie le ha pedido disculpas ni menos le ha dado la seguridad de que los balazos dejen de llegar a su casa, a sus macotas, o inclusive a su propia hija. Incluso fuimos un día a hablar con el fiscal, porque ya habían pasado muchas semanas en las cuales se seguían sintiendo disparos, y nunca les incautaron esa arma, porque tú sabes que para que yo pueda ganar una demanda o una querella, ¿no es cierto?, por maltrato animal, para que esto no siga ocurriendo, y ser la voz de mucha gente que incluso no tiene voz, que quizás ha vivido cosas parecidas o similares a la mía, por proteger a su familia, a sus niños, a sus animalitos, la forma de ganarla era que tú mandas al laboratorio, la PDI, la Didema manda al laboratorio la bala con el arma de la cual salió la bala, y ahí ellos comprueban si realmente en este caso fue el vecino. Una situación que le preocupa al extremo, ya que siente que hoy cualquiera puede tener un arma en su poder y disparar indiscriminadamente. La ex modelo televisiva nos mostró los lugares por donde Simba transitaba y vivía tranquilamente, hasta que la bala que recibió lo llevó a agonizar por 10 días en una clínica veterinaria. La bala desde fines de marzo está en el laboratorio, pero resulta que estamos a junio y todavía no han ido a incautar el arma. Entonces fuimos a suplicarle al fiscal, Francisco Lanas, que fue el que nos tocó de las condes, con mi marido, le suplicamos, por favor, nosotros con mi hijita hay disparos, no podemos salir al jardín, porque ahí está su casita muñeca, que ustedes la pueden ver, su resbalín, esta muralla que es solo la que nos separa del vecino y que dispara irresponsablemente. Ustedes pueden hablar con los consergios y todo eso, que siempre allá al frente, que hay un cerro, sacan gatitos muertos, y vale, ya no se van a cazar conejos, de todo. Además son animales domésticos que son de personas y de familias que los quieren, o sea que hay un sufrimiento. Y además disparan acá a ludras y a locas, incluso balas al aire, porque le disparan los pájaros de este árbol, entonces todas esas balas caen acá y irresponsablemente disparan y disparan y disparan como que esto fuera un centro de tiro. La preocupación de la rubia no es menor, ya que al parecer su mascota no habría sido la única que perdió la vida en manos de gente inescrupulosa que no teme dispararles. Acá le mataron unos por ahí, por el cerro también. O sea, en el sector es común que estén matando animalitos. Hay niños que andan cazando con riflas postones, entonces ven cualquier cosa y les disparan. Que uno los ve pasar por el cerro. Entonces uno sabe de dónde son más o menos. He visto en realidad en el cerro, a primera vista se ven, he visto gatos muertos, pájaros muertos y he visto también pasar muchachos jóvenes por el cerro con armas de apostones, pero son armas en realidad que pueden matar a una persona si tiene mucha fuerza. He visto a un hombre, a un joven con un rifle como de un metro setenta más o menos de largo, en la espalda se pasea por aquí el cerro. Llevo cuatro años trabajando aquí, lo he visto tres años que se paseaba con esto. Y matado que pase esas cosas, porque el abuso animal lo encuentro terrible. Aparte, estos niños andan con armamento, ¿qué opina de eso? Peor, pero es lo que estamos viviendo. Así que debería la justicia hacerse cargo de eso, porque ya es una cuestión de todos los días. Una lata, no hay idea que estén matando animales. Eso ya es problema, los papás en verdad no irían a andar con esta arma. Si los papás no los paran, entonces ¿qué se espera más adelante? De hecho, algunos vecinos confirmaron la versión de Quinita Larraín y al parecer ya son varias las mascotas, principalmente gatos, que han encontrado muertas por distintos lugares de este exclusivo condominio de Lovanechea. Fuimos hasta la casa de los sospechosos, pero desistieron de hablar con nosotros, asegurando que todas estas acusaciones las discutirán en los tribunales de justicia. Quinita Larraín gastó cinco millones de pesos tratando de salvar a su gato. Esto sin contar la tristeza que los disparos han provocado en los dueños de mascotas muertas, que como ella, no pueden creer que vivan realmente desprotegidos ante un incógnito francotirador de gatos y animalitos del lugar. Pedimos una medida de protección, lo cual hace que de repente se den una vuelta por acá, cada cierto día me pregunte cómo están y nada más. Pero esas armas siguen el poder de él. Entonces, ¿cómo yo voy a poder ganar un caso donde el rifle, o sea, el arma, ¿no es cierto?, que en este caso de aire comprimido, todavía está en manos de ellos. Entonces, ahí te das cuenta que las cosas no están funcionando y que realmente el sistema, en mi caso, por lo menos ha sido una vergüenza. Hay lugares para esto, pero no un condominio donde hay niños, donde hay animalitos y donde expones a familias enteras, porque no es el lugar para andar disparando y menos tirando bailas al aire, que pueden tener una consecuencia mortal, como la que tuvimos, pero también a un niño. No sabe si seguir una demanda civil con respecto a este caso, ya que siente que sus gastos podrían aumentar sin llegar a un castigo real para los responsables. Nadie la hará sentir mejor, ni menos le devolverá a Simba, aunque siente que el peligro que corre en su propia casa es realmente de no creer. Así va, es una realidad y súper difícil de controlar. Como decía la vecina, esto es como sin control y tuvo esta consecuencia que podría ser peor, la verdad. Mira, hay varias cosas. Primero, estamos tratando de comunicarnos precisamente con María Eugenia Larraín. Sí, aquí hay algo concreto. Hay un vecino, según la información que entrega María Eugenia Larraín, que maneja un arma, justamente Lucho Galde, con aire comprimido. Y después de 10 días y después de un arduo trabajo, cuando fallece el gatito, él no fallece por un tema de una reja o porque se clavó algo, sino que porque le habían encontrado una bala de 5,5. O sea, le llegó un disparo a Simba, el gatito de Kenita. Absolutamente. Es eso lo que nos cuenta Kenita en la nota. Y ella es la que especifica de que se encuentra este impacto de bala en el interior de su gatito. Ella, además, cuenta de que hay un vecino a quien le han dicho que no siga disparando, que ellos lo han escuchado que dispara, que no recuerdo muy bien si era algún tipo de arma de aire comprimido. Entonces, esa situación es la que ella la tiene tremendamente preocupada. Presentaron la denuncia, siguieron el conducto formal, pero tienen que esperar a que se haga la investigación al respecto. Lo veíamos recién con el caso Loro Choroy. Hay una brigada de la Policía de Investigaciones que eso lo tiene que determinar la Fiscalía, que son los encargados de hacer estas investigaciones, ver este impacto de bala y comenzar a periciar. Hay cámaras de seguridad en los condominios. Así, si lo puedes mostrar rápidamente, Chandy, si te puedes girar. Por ejemplo, miren, de donde estamos nosotros, que estamos afuera del condominio de Kenita, ahí hay cámaras de seguridad. Desconocemos si en el interior hay cámaras, pero todo eso se tiene que comenzar a periciar para ver si es que es realmente este vecino quien le disparó al gatito de Kenita. Claro, pero ahí se veía Luchito, se veían imágenes de esta persona que estaban, por supuesto, con su rostro cubierto, con unos niños. En la noche se veía quién es supuestamente este vecino. No mire lo que estamos viendo ahora en pantalla, Lucho. Claro, por eso les digo, todavía existe la denuncia recién. No hay formalizados, no hay una persona a quien se le haya imputado cargos, entonces por eso todavía estamos en el presunto o a quien se les indica eventualmente cómo, quién podría ser. Claro. Para dejarlo bien claro. Sí, podría. Porque lo que les decía, Kenita siguió el conducto regular. El conducto regular es denunciar esto a fiscalía. Entonces, eso se tiene que investigar para ver qué es lo que pasó, porque claro, no es menor que a tu mascota la termines matando de un disparo en un lugar donde hay niños, donde transita gente, donde es un espacio que no es un polígono de tiro. Lucho, súper importante lo que tú mencionas, que, bueno, Kenita hizo lo que tenía que hacer, que seguir el conducto regular, realizar la denuncia de fiscalía, está a cargo el fiscal Francisco Lanas. Ella pide ahora, eso sí, la incautación de esta arma, porque la verdad es que no creo que toda la gente en el vecindario, de hecho, ella tiene sumamente identificado cuál es la familia que estaría usando este tipo de armas, que Juan Pablo decía que era un tipo de aire comprimido. Gracias. Y por lo tanto, está súper claro que el fiscal debiese conducir por ese lado la investigación para determinar la responsabilidad, porque acá, claro, en esta ocasión, lamentablemente, y de verdad lo digo yo también, que tengo gatos y es muy triste para una familia perder su mascota, pero lo cierto es que acá también hay niños que están en los condominios y que esa bala y que esa bala podría haberle llegado a una persona, finalmente. Claramente, claramente, y esa es la preocupación en este tipo de situaciones. Ahora, la investigación es compleja, muchachos, para ser bien sinceros, esto no es como un impacto de bala, una bala 9 milímetros, por ejemplo, que después se puede cotejar un cañón y ahí se ven las marquitas que quedan en la misma bala, claro, y que se puede periciar. En el caso del aire comprimido, tengo entendido que es distinto, entonces, por ello, es una investigación que es complicada, es difícil. No es descartable que a Kenita le llegue una carta de la fiscalía donde diga que su denuncia fue archivada porque faltaban antecedentes, si usted tiene más pruebas, en cheque la fiscalía, no es descartable que eso pase, puede pasar absolutamente, pero no es menor el riesgo de que si hay una persona que le está disparando a las mascotas, eso también es un delito. Recordemos que la nueva ley de tenencia responsable de mascotas tipifica el maltrato animal o, si mal no recuerdo, la omisión de situaciones para causarle el daño a un animal, eso ahora está tipificado como delito y aumentaron las penas. Entonces, sobre esa base se tiene que hacer la investigación que es lo que yo les decía, es difícil que logre llegar a alguna persona, pero la investigación se tiene que hacer. Lucho, Julio, hay un dato que entrega María Eugenia Larraín y ella lo explica y también lo recoge en el diario La Cuarta el fin de semana. Ella dice, un vecino mío dispara con armas de aire comprimido, es el primer dato que ella da. Dice, se supone que dentro de su hogar tiene unos blancos, ¿ya? Para chuntarle, ¿verdad? Para pegarle ahí al cuarto. Dispara en su jardín, que colinda con su jardín, dice María Eugenia Larraín. Ahora, cualquiera maneja las armas, dice, la niñita de al lado maneja las armas, dice María Eugenia Larraín en una entrevista que le hacen en el diario La Cuarta. Es más, tenemos hasta videos, ahí está el video que justamente dice María Eugenia, dice, se las pasa el hermano de 18 años, el papá pasa por al lado como si nada y tiran las balas al aire. De esa manera. No hay frustración aquí, porque ese es un rifle postón, pueden ser balines o postones, por lo mismo determinar desde dónde proviene o qué tipo de balas es muy difícil porque incluso un postón cuando uno lo dispara y golpea algo, se achata, o sea, pierde su forma. Es difícil, no es como un casquete, una bala, digamos, de 9 milímetros que uno puede identificar de dónde viene. Más allá de eso, Maka, te pregunto, pero más allá de eso, quería yo algo de guata, decir algo de guata. Me es súper chocante ver estas imágenes de la manipulación del arma. Y que son niños. Sobre todo que hay niños dando vueltos, no estoy diciendo que sea un delito, nada, pero para mí como persona es súper chocante ver y ser vecino de alguien que autoriza a los niños a jugar con armas, a ver cómo los cargan, a jugar al, dicen que hay al... Al tiro blanco. Al tiro blanco, no sé. Segundo, yo no sé si tienen los elementos de seguridad de esa casa como para poder jugar al tiro blanco porque ¿qué pasa si no le apuntáis? O sale para afuera, o sale al vecino. ¿Qué pasa si va pasando un niño? No tengo los elementos de juicio, pero sí de guata siento que eso no está bien, Maka. O sea, uno como mamá que le esté duro. O sea, yo te digo que soy vecino a este gallo, estoy alegando, pero al otro día. O sea, todo el barrio debería estar alegando. Pero encima, o sea, ¿cómo sé que un balazo de un niño de 8 años no le pega para el lado? ¿Y puede afectar a tu hijo? ¿Puede afectar a un vecino? Claramente no hay condiciones de seguridad porque se ve e incluso traspasa entonces la muralla tanto así que le llega al gato del vecino que sería de su casa Es una presunción. Es una presunción. Sí, es una presunción, pero la verdad que la presunción está bastante agotada. O sea, yo quizás discrepo un poco, discrepo un poco de Lucho porque Lucho finalmente dice no, pero es que acá puede ser que venga de ahí, pero lo cierto es que no hay otra familia, entiendo yo, del condominio que tenga esta utilización en el patio de su casa de este tipo de armas. ¿Pero esa arma la puede tener cualquier persona en la casa, Maka, o hay alguna regulación con respecto a las armas de aire comprimido? Mira, te voy a ser súper franca, desconozco, porque aire comprimido no tengo idea, si acaso esto no creo que sea considerado arma de fuego. Una cosa es tener un arma que tiene que estar inscrita, si fue arma de fuego tendría que estar inscrita y uno tendría que cumplir con las condiciones para poder tenerla en su casa. A lo mejor el Rafa viene llegando, el Rafa puede salir, pero Rafa, bienvenido. Hola. Pero una cosa es tener un arma que me imagino que será para situaciones y ocasiones especiales, no para estar en el patio de tu casa, perdón que me pare, Felipe, pero no para estar en el patio de tu casa un día domingo de tranquilidad, de paz y que tu vecino esté con los niños cargando una cuestión, esté disparando al lado y tirando arriba al cielo porque eso también lo que dice. De verdad que eso no me... Alta rico cerveza, lo que sea, pero a la tontería. No es un arma. No es un arma. Es que es el tema, no es un arma. No es un arma, es un juguete. El problema está en que es un objeto que tiene la potencialidad de causar daño si te llega, por ejemplo, un ojo, una zona blanda. Por eso debe manejarse con precaución, pero no está sujeto para la ley de controlidad. ¿Eso es un postón? Esas bolitas con pintura. Pero eso es un postón. Es un postón. Es un postón. Un postón. Y si te llega un postón es súper grave. Es que depende a dónde te llegue. No, yo tengo una amiga que iba caminando por la playa y le llegó un postón, un dolor y se le quedó adentro del brazo. Se le quedó del brazo y se le queda un niño. No, aquí el tema es donde te llegue. Si te llega el ojo, obviamente es mucho más grave que te perderé el ojo. Pero ¿por qué alguien está con un postón en el patio? Yo estoy concluyendo. No sé si es que de verdad mínimas convivencias humanas. Más allá de que sea legal o no, yo tengo un tema finalmente ético y valórico. Esto es, ¿cómo se llama? Escopeta, rifle, ¿cómo se llama esto? Rifle postón. Un rifle postón. Un rifle postón. Un rifle aire comprimido. Yo encuentro que a las alturas de la vida que estamos y del mundo de hoy, tú no puedes estar jugando con un rifle a costón con un niño. En el patio de la casa. En el patio de la responsabilidad de los padres. Pero más allá de eso, es como un tema valórico. Realmente es adecuado estar en el patio de tu casa con un niño enseñándole a cargar un rifle a costón. Por eso te lo digo, que ahí está la responsabilidad de los padres. Porque los padres están en el penal. Eso está permitido. No, es que nos acaloramos acá. Sí, es que eso está permitido. Pero yo creo que finalmente es un permiso que está fuera de los valores éticos que yo tengo. Yo creo que las armas sean apostónitos generan un modelo a ese niñito y a esos niños. El papá cargando armas durante la noche o durante el domingo en la tarde lo encuentro que no es una manera de criar a los niños. Y yo puedo estar muy de acuerdo contigo, pero la ley contempla que cada padre educa a su hijo como quiere siempre y cuando no cometa un delito. Ahora, que el implemento es peligroso, lo es. Sobre todo si hay niños. ¿Por qué? Porque los niños no tienen conciencia del uso, de los peligros que agarrea el uso de esto. De hecho, mucha gente que sostiene que es bueno educar a los niños en esto precisamente para que tengan conciencia de que no pueden andar disparando en la calle cualquier cosa. Pero también es peligroso para los niños no solo para que los manejen este tipo de ahí como vemos lo que dices tú, pero también para los niños que están jugando en la calle en un condomín y eso es lo terrible porque claro, la Monse decía que en la playa una amiga de ella le llegó pero le llegó uno pero imagínate cuando de repente hemos visto que acá mató un gatito, mató un ser vivo una sola de estos balines entonces yo encuentro que debería estar mucho más regulado el uso de estas armas porque finalmente igual son armas. O donde se usa porque el tema no es el arma en sí misma es donde se usa donde se usa porque si tú vas tienes uno de estas te gusta este es tu hobby ya cada persona hace lo que quiere discrepamos aquí casi todos con tener este tipo pero bueno la toma y se va un fin de semana a un centro de tiro donde están todos los resguardos de seguridad donde está el tiro al blanco donde los niños están resguardados donde hay un lugar donde se bueno yo no tengo problema pero el vecino que este que colinda conmigo se paraba por dos licustrinas disparándole al tiro y si no le apunto la bala pasa de largo le pega a quien a un niño que va pasando a tu perro que has tenido toda tu vida tu perrito de 8 o 10 años o sea yo concuerdo con lo que tú dices fue el primer punto que puso en la mesa muy grave y la que Anita lo dice María Eugenia lo dice o sea mi hija que tiene su casita de muñeca afuera que tiene su resbalín ahí afuera no puede salir al patio de su casa por el miedo a que le pueda llegar un balín del vecino o de quien tenga ese tema entonces uno dice ya pero es un balín y un juego y todo pero al gato al interior de su cuerpo le encontraron una validad de 5,5 o sea y por eso estoy dando ese dato o sea no es menor lo que tiene el vecino y quizás no deja de ser juego todo esto porque acá se comete un delito no nos olvidemos el maltrato animal o sea está en nuestro código penal está la nueva ley no es cierto que la famosa ley solito de tenerse responsable de animales por lo tanto esto deja de ser divertido deja de ser juego deja de ser una decisión de que el padre quiere o no que su hijo practique o no practique con esto que Rafa dice que es un juguete acá se comete un ilícito por eso está la fiscalía investigando por qué y de qué muere finalmente este animal Rafa pero el balín de 5,5 esta balita de 5,5 es grave es un balín complejo puede matar a una persona también no no pero puede provocar lesiones serias como si te entrara un ojo puede perder un niño puede perder el ojo si le llega en el cuello una guaguita por ejemplo depende de la guagua pero a ver un daño remedial a ver el daño que provoca cualquier proyectil tiene que ver con el peso y con la energía con que es disparado ok el 5,5 más grande que el 4,5 evidentemente y dependerá si es disparado con aire comprimido o con esos rifles de compresión lo que estamos viendo en pantalla son los balines de aire comprimido o de qué material es el balín de aire comprimido de plomo el de 4,5 y 5,5 el balín de goma por ejemplo que es el que a veces dispara carabineros para eso no son balines de goma son balines cubiertos de goma pero el centro es de metal mira la comparación más fácil es las armas de aire comprimido que se usan no en paintball sino en airsoft que tú te pegas y te hace una marca pero son de plástico estos son de metal la energía que tiene el metal es mucho más grande porque el peso te siento más grande ¿penetra tu piel? ahí habían dos que tienen una punta yo a ver a mí cuando era niño alguna vez me llegó un postonazo duele deja un moretón rompe la piel no siempre penetra pero una guaguita Rafa no para una guaguita no por eso solo para terminar y le penetró el brazo por eso por eso me imagino en un condominio paseando uno se la amiga Lamont se le entró en el brazo uno pasa en su guagua tres meses y le llega en el cuello en alguna parte de la cara este río es un arma puede perder puede provocar lesiones graves el problema está en que claro uno tiene la piel la piel la piel es mucho más gruesa y tiene masa muscular en el caso de los bebés que son tejidos muy mucho más débiles si le pegan un le puede provocar un traumatismo severo el metal además tiene mucho perdón el proyectil tiene mucho más potencia cuando está cerca si hay un 0,1% de que 0,1 mira de que provoque algo en un niño en un vecino que esté ahí esto no puede ser mira yo en la adolescencia tuve un amigo que le entró un postonazo en la cara por la mejilla y el daño que le hizo en su vida no solamente el dolor la cuestión que es la marca que le quedó sino psicológico el miedo la autoestima o sea porque un gallo se le ocurría que también estaba disparando a un estarro a un estarro le estaba disparando o sea porque al final todos son buenos y nadie tiene la culpa pero no o sea yo te digo que de hecho las imágenes son súper choqueantes pero además es la responsabilidad de hacer alguien disparando un proyectil en un lugar donde vive en una comunidad si tú vives fuera de Santiago en el campo no tienes ningún riesgo si te vas al fondo de tu casa que tiene 4 o 5 kilómetros para disparar además tomando todas las medidas de las precauciones de seguridad absolutamente todo o sea lo que uno desprende acá para empezar ya hay un gatito muerto que encuentro gravísimo porque lo voy a repetir porque ya lo dije en la mañana con el tema de referencia del choro o sea los animales nuestras mascotas no son artefactos no son cosas son nuestros compañeros nuestras familias tenemos lazos de cariño de afecto de tremendo amor y mucha gente que digan lo que digan pero mucha gente en su libertad ama profundamente los animales pero de manera muy muy importante entonces aquí ya hay un gatito muerto baleado o sea baleado o sea de qué estamos hablando entonces está a paso de que pase algo más grave está a paso es que yo te lo juro que insisto si yo veo un papá en el patio de su casa estos patios son grandes veamos que son como medias parcelas lo que quieras pero un papá que está disparando el domingo en la tarde a jugar a la puntería con los niños al lado yo encuentro que de verdad es una crianza que le está ahí es decir yo encuentro que un niño no puede tomar un arma un niño no puede tomar un arma aunque sea un arma a gas comprimido yo quiero hacer una salvedad y por eso creo que yo el tema como esto para mí no es un pullete me cuesta mucho calificarlo de pullete yo quiero hacer una salvedad yo estoy de acuerdo contigo en general pero la ley ampara a los padres cuando deciden darle esa instrucción a sus hijos lo que la ley no ampara es que alguien ande disparando y provocando riesgo en la casa del vecino o sea yo puedo estar muy de acuerdo contigo para mí enseñarle a un niño a manejar un arma es un tema tremendamente complejo porque le estás dando ejemplos de un modelo así que es súper delicado pero la ley te ampara disparar y dejar que un proyectil entre en la casa del vecino eso atenta a otra vez la ley permite que yo como madre o padre le enseñe a cargar un rifle apostón a un hijo la ley lo permite pero por supuesto este es un tema super a ver lo que te acabo de decir finalmente son los padres quienes educan a sus hijos y verán de la manera es que es súper importante y verán de la manera en que con qué juguetes los educan qué es lo que quieren que sus hijos sepan etcétera por lo tanto desde ese punto de vista por eso es que en el tema legal si esto es un jugueto no es considerado un arma de fuego por lo tanto no es necesario que la legislación le diga al padre como en el fondo si le permite o no le permite enseñarle a disparar a postones por lo tanto si le quiere enseñar este lugar es pésimo lugar para enseñarle a un hijo a disparar a postones podría ser pero la libertad del otro perdón perdón pero esto es constitucional no es un tema de una ley la libertad de un déjame es que yo sé lo que me va a decir por eso pero déjame decirlo para que también sepa la libertad de una persona termina cuando comienza la libertad del otro y si yo vivo en la pandereta y el gallo por muy libre que sea encuentro 4 o 5 postonazos en mi casa me imagino que yo también puedo ir a la policía y decir ¿sabes qué? aquí están mi hijo mis mascotas y yo por un loco aquí al lado que cree que la casa es tiro al blanco exacto estoy totalmente de acuerdo contigo y por eso es que cualquiera de la comunidad antes incluso que se hubiese cometido este delito porque insisto que este maltrato animal es un delito por eso lo está investigando la fiscalía finalmente podría haber denunciado a este señor porque está poniendo en riesgo a toda la comunidad Maca ¿se entiende? Maca yo entiendo todo el tema de la ley pero también hay un criterio por parte del papá por parte del papá que está ahí con la escalera porque no es que el caballero esté adentro de su casa cocinando está en el mismo patio con otra niña menor y está el joven ahí manipulando y tal como dice María Eugenia pasa por el lado de él con esa arma ¿verdad? que sea de aire comprimido que sea de lo que sea pero pasa por el lado de él y no le dice absolutamente nada y el joven la sigue manipulando esa misma arma de manera torpe él la acciona y le llega justamente a la hija de María Eugenia Larraín y hoy día no estaríamos hablando del gatito muerto no estaríamos hablando de Simba el gatito de María Eugenia Larraín sino que estaríamos hablando de que la hija de María Eugenia Larraín o de cualquier vecino de ahí del sector de los Arnechea sufrió un accidente producto de un balín entonces ahí está lo grave porque Rafa como tú decías claro esto a lo mejor una persona grande como tú como yo no nos provocaría la muerte ¿cierto? No pero efectivamente si te llega en un ojo y es por accidente porque este tipo de armas no están armadas tú ya perdiste el ojo aunque yo sea una mujer adulta o sea se me entiende o sea es súper súper peligroso si puedo terminar por favor para mí lo terrible es que vivimos o sea esto es un condominio vivimos en sociedad y como decía Julio o sea cuando empieza termina tu libertad empieza la del otro ¿cómo no va a haber una mejor convivencia aún? eso es lo que me llama la atención que estamos hablando de esto despejemos despejemos el hecho de que es un rifle aéreo con pibio supongamos que el señor está jugando con un arpón de buceo no es exactamente igual no es un arma pero es absolutamente riesgoso esto se debería considerar un arma blanca creo yo es absolutamente riesgoso para los niños y los vecinos pero para los que están ahí distinto esto que puede más encima atravesar a otra persona o sea atravesar hacia la casa de otra persona no se lo entiende un arpón que se dispara con cosas de elástico con bandas de elástico o con aire comprimido también puede ser igual o más peligroso porque el objeto que dispara es más pesado pero no es comparable el riesgo ni siquiera la función que tiene el arpón con la que tiene la copeta es porque el arpón es el rifle aire comprimido yo creo que es distinto el contexto Luchito quiero opinar Lucho adelante si dos datitos conversamos recién con algunos vecinos y nos explicaron varias cosas recuerdan que Kenita nos dijo en la nota que era un vecino con el que colindaba el patio si ya el vecino no vive en el mismo condominio que Kenita vive en el condominio de al lado y que es lo que además nos agregan los vecinos con algunos de los que conversamos que Kenita le reenvió este video a todos los vecinos están todos muy preocupados y mira si nos pueden mostrar acá Chandy hay un sitio Oriazo es una especie de cerro que está frente a estos dos condominios y que en más de alguna oportunidad han visto a este vecino en este sector también disparando con presumiblemente este también rifle o pistola de aire comprimido que de ahí también lo ubican entonces eso es lo que tienen muy preocupados a los vecinos porque ya no solamente los disparos están siendo en el patio también en este sector que ustedes lo alcanzan a ver es un cerro bastante grande es bastante amplio el sector presumiblemente también pueden haber conejos que a veces disparan por acá o quizás haciendo tiro al blanco pero claro eso a los vecinos los tiene tremendamente preocupados y es lo que nos comenta uno de los vecinos cuando sale que nos dice que la preocupación es que ya no solamente estos disparos eran en el patio sino que también acá pero que a ellos también les preocupaba porque no lo escuchaban porque el aire comprimido tiene un ruido que es bastante particular pero que se escucha a corta distancia de lejos no se escucha entonces eso también a ellos los tenía muy preocupados de no saber o no darse cuenta cuando se estaban haciendo estos disparos para seguir en la misma línea de lo que tú estás hablando tú sabes si los vecinos o María Eugenia Larraín han logrado conversar con este vecino y explicarle lo peligroso que es tener esta arma o lo que están haciendo sus hijos mira de lo que nos dijo el vecino que salió ellos no han conversado con él solamente había sido Kenita porque es la que se vio más afectada desconocemos si otros vecinos lo hicieron yo les digo sobre la base de los vecinos que fuera de cámara nos hablaron recién acá y nos comentaban de que claro a ellos lo que más les preocupó es este video que les envió Kenita que se lo mandó lo más seguro que tienen un whatsapp de todos los vecinos se los envió a ellos y ahí a ellos les generó preocupación con los que conversamos nosotros nos dijeron que no habían hablado con este vecino porque no era de su condominio sino que era de al lado y la más afectada era Kenita porque ella es quien colinda en patio claro por eso es importante saber qué le respondió el vecino a María Eugenia Larraín con respecto a esta situación en particular se hizo el desentendido le pidió disculpas le entregó justamente algún dato nosotros no hemos tratado de contactar con María Eugenia ella no se encuentra en el país y claramente también para ella es complicado que su hija también se entere de la situación que vivió Simba porque era su gatita regalona entonces obviamente ella también está resguardando a su hija y también la preocupación que para ella significa volver a esa casa justamente Lucho donde en cualquier momento puede llegar nuevamente un balín pero si el conserje tuvo imagínate que sepultara al gato el conserje tuvo que sepultar al gatito porque María Eugenia al parecer no estaba con la hija no quería que se enterara que fuera tan violenta la situación de su gato aliado y le pidió al conserje que se lo sepultara tú puedes conversar de hecho aclaramos una cosa que Eugenia Kenita está afuera de Chile con su niñita por eso estamos tratando este tema porque es bastante fuerte decirle a un niño esta realidad te mataron el gato tu mascotita con una bala yo entiendo la verdad que aquí tratar de adornarle un poco lo que pasó porque lo encuentro lo más traumático que hay para esta niñita y este tema de la tenencia de armas o de este porque también creo Rafa que es pistola apostol ayúdame con eso también de aire mira este tema genera debate y conversación yo nunca tengo altercado en la vida pública pero porque soy tranquilo y uno está también una persona conocida no se mete en nada pero la única vez que tuve un encontrón fue cuando en un lugar en una feria donde vendían pistolas de aire comprimido la que lleva en el cilindro de gas una pistola ahí al lado de un pokémon al lado de una una cosita para apretar de un slime de una cuestión pero era una pistola no de las de juguete de los niños no una pistola pesada de la de colección de la pero una pistola apostones apostones si claro y la vendían ahí al lado de las gomitas de un pikachu estaban así estaban estas que eran y que de verdad tenían mucha presencia entonces en un cilindro plateado al lado si claro claro en un cilindro de aire comprimido entonces yo combiné al gallo oye compadre pero ponla en otro lado ¿cachai? y todo y se metió un tipo que la estaba viendo con los hijos también y ahí se metió el tipo y dijo oye pero para si esta cuestión la estoy viendo yo no le dije pero oye criterio y ahí se armó y ahí yo sentí que un tema que genera pasión digamos el que estaba el que estaba mirando la pistola con el hijo y que mira se carga acá el tipo se sintió agredido mi tema no era que no la viera mi tema era que estaba al lado del pikachu al lado del islami que estaban mis hijos que yo no tenía no les compro ni una pistola de goma de juguete de plástico y está viendo sometiéndose a la capacitación digamos de la arma lo que hay de fondo es la normalización de cosas que son armas como juguetes no el revólver de plástico sino cosas que disparan cosas esa normalización es compleja porque tú le estás enseñando al niño que agarrar eso y disparar es normal cuando un día eso le puede pegar o a un gato o en el ojo a otro niño pero por qué este es un tema que sale a tantas pasiones porque es un tema social porque es cierto que hay mucha gente que defiende estamos viendo a Estados Unidos donde a los 18 años le regalan un rifle no sé una cuestión grande a un niño porque ya puede tenerlo nosotros estamos discutiendo esto porque tiene que ver también con definiciones que queremos como sociedad podemos habitualizar por ejemplo como le pasó a Julio César que una pistola permitida que un arma permitida esté al lado del pitazo y se metió la gente y se metió la gente se metió la gente Lucho Uralde va a hablar con el conserje en este instante va caminando hacia él le pedimos solo un minuto 9.57 sabemos que está debatiendo manipula este tipo de armamento y la verdad que aquí hemos llegado a la conclusión no es cierto de que un tema súper hiper debatible que tiene que ver con la tenencia de este tipo de armas o juguetes armas juguetes le vamos a llamar a esta altura pero sobre todo dónde se utilizan y cómo se utilizan Juan Pablo Luis tú quedaste con la misión de ir donde el conserje ¿qué se obtuvo de ahí? Sí conversamos recién con el conserje fuera de cámara nos dijo que no quería hablar en cámara por eso le vamos a respetar también su derecho pero nos comunicó que claro los vecinos están bien preocupados con esta situación que ya parte de eso ya se ha informado ya se ha comentado entonces claro los vecinos de este condominio están bien preocupados por el tema está además este tema del video que nos comentó otro vecino que lo había enviado Kenita entonces claro los tiene preocupados esta situación pero la persona quien se indican como quien sería que dispara no es de este condominio sino que es del otro condominio de al lado por eso nos comentaban de que Colinda en patio con Kenita y por eso es la situación que ellos los tienen muy preocupados de estos disparos que ni siquiera ellos los escuchan entonces eso también los preocupa porque no escuchan cuando disparan porque como es aire comprimido tiene un ruido bastante especial entonces eso los tiene bien preocupados por esta situación de que además no saben en qué momento una de estas supuestos balines o postonazos pueden caer en sus casas o alguna persona también bueno Lucho estamos hablando de casas que no están tan separadas unas de otras tampoco ¿no? estamos por lo que podemos ver aquí en la entrada hay casas que tienen que tienen estar al medio de dos digamos ¿no es cierto? o sea son vecinos realmente no es como vivir en una parcela de repente donde al otro vecino lo ve no sé a dos mil metros acá están igual cerca ¿no? sí están una al lado de la otra pareadas no son eso para que lo tengan claro pero están una al lado de la otra para que también lo tengan claro Lucho pero si le tiras una piedra le pegas a la casa al vecino sí entonces si lo puede hacer claramente le llega le llega de inmediato están una al lado de la otra no hay separación lo que pasa es que este armamento de aire comprimido o de postón me cuenta una persona que es muy entendida me dice que eso era antes que eran bien inofensivas estos armamentos me dice mira antiguamente estos armamentos eran bien inofensivos pero actualmente me dice hay armamentos que traspasan latones y hay armamento un rifle de aire de carga acumulativa es capaz de carga acumulativa de pasar un latón más potente que una 22 milímetros te mando los modelos me dice incluso hay una calibre equivalente a un 9 milímetros que es carísimo pero existen o sea el problema hay que ponerle ojo no nada de juguete capaz de matar a 30 metros me pone el problema o sea también también no estuve mirando en la biblioteca del Congreso Nacional y la del Ministerio de Defensa no controla estas armas no no controla las armas de aire acomprimido porque como les decía al principio no es considerado un arma a no ser que tú le hagas una modificación para que dispare balas un proyecto de ley del año 2016 también estaba mirando pero la verdad que todavía no está aprobado ahora el problema es que tiene la capacidad en algunos casos de causar heridas serias o de matar un arma que atraviesa un latón o sea él me dice que está especificado que a 30 metros puede matar a una persona ahora puedo entregar un dato o sea aquí claramente los vecinos Lucho saben quién es la persona porque lo han visto Lucho también tirando estos balines ahí en el cerro que se encuentra cerca de sus casas o sea ya también hay un dato ¿qué pasa si no lo hubiesen hecho o no se hubiesen percatado que Simba la gatita justamente de Kenita Larraín tenía esta bala? porque Lucho hay que recordar que pensaron que esta gatita estaba o se había lesionado por otra cosa ¿verdad? porque había tenido un problema con la reja o se había pegado con la reja como que no estaba muy claro todo estuvo 10 días internada su gatita Simba y ahí se dan cuenta a través de una radiografía que no era un problema con la reja sino que era un balín de 5,5 Kenita escribe también un Instagram donde también nos enteramos de esta lamentable noticia y ella dice siempre estás en mi corazón Simba Hermoso esto hace 3 días fue horrible la forma en que te asesinaron siempre serás parte de nuestra familia aún lloramos tu partida aunque la justicia terrenal no ha funcionado hasta ahora sé que existe una justicia divina parte de lo que escribe Kenita en su Instagram escuchémosla también le dio testigo en nuestro programa lo operaron y cuando lo operaron hicieron cuenta que no pues no se había enterrado una reja sino que tenía me mostraron el proyectil y tenía una bala dentro a calibre 5,5 en ese momento con mi marido subimos lo balearon de hecho salió la persona que lo operó y dijo no Kenita tu gato lo balearon y nos mostró el proyectil tú dijiste el vecino esto fue es que obvio porque es el que siempre hemos visto disparando y como te digo es complejo que le hayamos pedido eso al fiscal y hasta el día de hoy estamos a junio y no hacen nada o sea vienen les conmueve la historia y se van pero no en cuanto a eficiencia aún no se hace nada o sea todavía podrían sacar el arma en algún momento y seguir disparando y no estamos protegidos ese es el tema y sale disparando y justamente se sube a una silla con su hermanita chica y se sube a una silla apuntando para acá entonces tú dices ¿por qué se supone que dispara a los blancos que están en el suelo? ¿por qué se sube a una silla y dispara para acá? y después pasa el papá por atrás como irresponsablemente como que le da lo mismo y están súper familiarizados con las armas como que alguien que estaba preocupado de la familia diría hasta esa misma niñita corre peligro porque cuántas muertes han ocurrido de este mismo calibre calibre 5,5 y no hay ninguna regularización ni nadie ha hecho nada yo la única forma que tengo de ganar esa querella o esa demanda es que esté en el laboratorio la bala con el arma para que se compruebe que esa bala salió de esa arma o sea es la única persona que tiene el ángulo porque mi gatito lo va a leer y yo también lo mandé como prueba con texto estaba llena de sangre en la piscina obviamente nosotros como familia con mi marido lo hemos pasado terriblemente mal como película de terror y no podemos salir a nuestro jardín a disfrutar ¿por qué? porque tenemos miedo que en cualquier minuto saque el arma y esté disparando y pasen balas hacia acá y es complejo porque no tenemos seguridad o sea en el fondo ha venido Carabineros ha venido la PDI ha venido incluso traté de llegar a la municipalidad a ver si el alcalde no sé todo el mechema ayudaba nada todo bien así como que a ver cuénteme su historia y después no hacen nada nosotros llamamos inmediatamente a la PDI a la Videma llegaron acá las horas después le pasamos esto en la bala y se la llevaron hicimos la denuncia todo eso fueron a la casa del vecino donde fotografiaron dos armas que él tenía una de calibre 5,5 que es la que mató a mi gatito Simba y una de 4,5 pero ellos le incautaron la de 4,5 porque al principio hubo como un error del veterinario que no sabía bien qué calibre era el que lo operó entonces bueno no se llevaron las dos armas sino que se llevaron una incluso fuimos un día a hablar con el fiscal porque ya habían pasado muchas semanas en las cuales se seguían sintiendo disparos y no nunca les incautaron esa arma porque tú sabes que para que yo pueda ganar una demanda o una querella ¿no es cierto? por maltrato animal para que esto no siga ocurriendo y ser la voz de mucha gente que incluso no tiene voz que quizás ha vivido cosas parecidas o similares a la mía por proteger a su familia a sus niños a sus animalitos la forma de ganarla era que tú mandas al laboratorio la PDI la Didema manda al laboratorio la bala con el arma de la cual salió la bala y ahí ellos comprueban si realmente en este caso fue el vecino la bala desde fines de marzo está en el laboratorio pero resulta que estamos a junio y todavía no han ido a incautar el arma entonces fuimos a suplicarle al fiscal Francisco Lanas que fue el que nos tocó de las condes con mi marido le suplicamos por favor nosotros con mi hijita hay disparos no podemos salir al jardín porque ahí está su casita muñeca que ustedes la pueden ver su resbalín esta muralla que es solo la que nos separa del vecino y que dispara irresponsablemente ustedes pueden hablar con los consergios y todo eso que siempre allá al frente que hay un cerro sacan gatitos muertos y vale ya no se van a cazar conejos de todo además son animales domésticos que son de personas y de familias que los quieren o sea que hay un sufrimiento y además disparan acá a luz de rasga loca incluso balas al aire porque le disparan los pájaros de este árbol entonces todas esas balas caen acá y irresponsablemente disparan y disparan y disparan como que esto fuera un centro de tiro pedimos una medida de protección lo cual hace que de repente se den una vuelta por acá cada ciertos días me pregunte cómo están y nada más pero esa arma sigue en el poder de él entonces ¿cómo yo voy a poder ganar un caso donde el rifle o sea el arma ¿no es cierto? que en este caso de aire comprimido todavía está en manos de ellos entonces ahí te das cuenta que las cosas no están funcionando y que realmente el sistema en mi caso por lo menos ha sido una vergüenza hay lugares para esto pero no un condominio donde hay niños donde hay animalitos y donde expones a familias enteras porque no es el lugar para andar disparando y menos tirando bailas al aire que pueden tener una consecuencia mortal como la que tuvimos pero también a un niño estoy hablando estoy hablando en este momento con Kenita Larraín con María Eugenia ella está en Argentina me dice que está en la casa de su suegro estamos conversando de este terrible caso y me dice mira es tan terrible lo que hemos vivido lo que hemos sentido que han llamado autoridad y no se han sentido apoyados dice que ya no queremos vivir ahí nos queremos ir de ese lugar por los riesgos a nuestra familia y me da otros datos me dice incluso Rafa que el calibre 5,5 que mató a su gatito Simba ha matado niños de 9 y 12 años incluso que hay estadísticas e informaciones que es así y me dice los calibres no matan gente es el arma que dispara una bala de tal calibre y hay diferentes armas o sea está bien yo entiendo el temor y el miedo absolutamente legítimo de que eso le cause daño a un niño pero quiero aclarar que si uno agarra algo de 9 milímetros perdón de un calibre 5,5 y se lo tira con una onda alguien no lo va a matar no pero ella está hablando de cuando utilizan el rifle o sea de lo que dice Rafa que más que el calibre es quien usa el arma que la dispara por supuesto pero lo que me dice ella es que el calibre 5,5 repito que mató a su gatito Simba nadie no ha matado niños de 9 y 12 años en nuestro país según María Eugenia y seguramente más pero esos casos son los que yo encontré en la prensa en el sur y en la Florida me da los datos aquí exactos de donde son los niños el dato que entrega la Pauli es súper importante que le da María Eugenia Larraín que tiene que ver con que ella está dispuesta hoy día a abandonar el hogar donde vive con su hija y su marido justamente producto de esta situación que vivió con el vecino y tras la muerte de su gatito o sea entiendo además que ella no ha hablado con el vecino por miedo también me imagino a la reacción que realmente pueda tener JP mira yo no quiero ser yo no quiero ser prejuicioso pero y quiero sacar el tema incluso de este vecino porque una presunción de que él disparó al gato aunque hay elementos para que investigar pero cualquier persona que viva con un vecino que esté cargando armas con los niños que esté jugando en el patio tú generas de inmediato una distancia y una desconfianza tremenda porque dice oye si mi vecino es capaz de estar con este tipo de armamento con sus niños jugando a pegarle a los pájaros jugando a pegarle a todos o sea que puede tener escondido que yo no vea si esto lo muestra a vista y paciencia yo creo que es el tema de debate es decir oye hay que regular esto hay que legislar esto las balas de postones y de aire comprimido son cada vez más letales más difícil o sea ahí hay todo un tema que Kenita está viviendo Pauline de carne propia si está súper complicada está muy infectada como yo le decía yo estoy conversando con María Eugenia que en este momento se encuentra en Argentina visitando su suegro está con su hija también allá y como yo le decía ella decidió publicar eso también en Instagram a través de su red social porque la tienen muy afectada no solo en lo emocional también le preocupa a tal nivel que ella me confirma me dice ¿sabes qué? nos queremos cambiar de casa ya no queremos vivir ahí por temor precisamente a que pueda ocurrir algo más y me dice bueno seguimos conversando y me dice que es muy peligroso para los niños también ojo yo estoy de acuerdo con ella en eso no hay que minimizarlo me entrega un par de datos de que el calibre 5,5 que es el que le encontraron a su gatita ha matado niños de 9 y 12 años en nuestro país Pauli te voy a complementar te voy a complementar porque justamente le escribimos los dos a la vez entonces una conversación triangular entonces claro ella me dice que fue hasta la policía de investigaciones ya la policía de investigaciones digo fue a la casa de María Eugenia Larraín y ella dice que le entregamos la bala que tenía Simba en el cuerpo para que la enviaran al laboratorio eso es lo que me dice María Eugenia y nos dijeron que ellos eran las personas que se iban a encargar de ir a hablar con el vecino producto de esta situación ella dice porque si íbamos nosotros con todo el dolor y toda la rabia que justamente sentíamos en dispararle a nuestro gatito Simba dentro de nuestro jardín lo más probable es que nos íbamos a pelear no nos sentimos seguros ahí y en la carpeta investigativa el vecino que me da el apellido reconoció que le disparaba blancos en su jardín como si fuera algo súper normal es que bueno justamente se ha unido Sergio Torres con nosotros de la PDI y ese parece ser el problema Sergio el problema es que estas armas son legales que son más bien no son armas son julletes y parece ser por los peligros que reviste y lo que nos estamos preguntando acá en la mesa no será que nuestra legislación no está considerando realmente el peso que tiene este supuesto juego cuando hay heridos es decir ya hemos sabido un montón de casos de personas heridas y en este caso de un gatito muerto Sergio ¿tú crees que esto es un arma? ¿esto es peligroso? como su protecto de la PDI ¿qué piensas? yo creo que aquí hay una cosa simple yo no sé si está este tipo de arma en este momento la ley de control de armas está como arma de fantasía de juguete desconozco de eso yo te puedo leer acá la ley mira de hecho encontré el artículo 3 de la ley 17.798 y creo que tú no puedes explicar en el fondo de mejor manera dice que ninguna persona puede poseer o tener armas y dentro de las cuales nombra armas de juguete de fogueo de balines de postones o de aire comprimido adaptadas o transformadas para el disparo de municiones o cartuchos y ahí es donde yo me pierdo si está adaptada para ponerle un 22 como se usaba mucho la arma de fogueo en algún momento está bajo la ley de control de armas si no si es un arma de balines o un arma de fogueo no está bajo la ley se usa mucho a otras poblaciones una vez yo hice el caso de la muerte en Puente Alto ¿cómo se llama el militar en Puente Alto? un caso antiguo ya me voy a acordar y una vez me cité un armero en la clandestinidad en Gran Avenida en una pollería y me llevaron vendado a una armería a una población ahí y una de las cosas que legal una armería ilegal y que ya ha pasado harto tiempo espero que no me llaman las personas pero una de las cuestiones que más hacían era transformar fogueos de buena calidad en armas para los asaltantes para para los delincuentes cuando uno escucha muchas veces el parte policial que dice y estaban con armas hechizas muchas veces son estas armas adaptadas que son estos juguetes permitidos adaptados para ser armas de verdad quiero volver al calibre digamos si tú tienes por ejemplo un arma de fogueo y le pones las fresas para que tenga el diámetro de un 22 y le pones un 22 con pólvora magnum que es una pólvora de mayor calidad de mayor potencia no de mayor calidad tienes un arma mortal inmediatamente Rafa entonces para entender porque para poder entonces interpretar lo que quiere decir la ley o sea finalmente estaría prohibida esta arma a fogueo de juguete para el caso que estuviese transformada si no si no estuviese transformada como sería el caso que está ocurriendo acá no estaría prohibido no está bajo la ley de control de arte ya pero don Sergio don Sergio la pregunta es la siguiente si yo tengo como el caso del vecino verdad que tiene esta arma con aire comprimido el gatito de Kenita le llega una bala de 5,5 o un postón de 5,5 como se llame esto puede dañar perfectamente a un niño puede dañar a una persona que va justamente pasando por el lugar que le puede llegar en la guata le puede llegar en el ojo le puede llegar en la cabeza y a un niño mucho más mucho más todavía le puede afectar que te llegue en un dedo es una violencia a ver yo creo que hay una cosa que es bien simple yo pienso que lo primero que debería tener esta persona conciencia es saber qué es lo que está utilizando o sea si va a enseñarle a un niño a utilizar un arma busquemos otro tipo de no sé otro tipo de blanco no sé se imagina unos tarritos cualquier cosa acá el hecho de haber utilizado esto frente a un animal es tan dañino como un ser humano o sea yo creo que esto yo no lo tomo ni como deporte ni como ni como hobby qué es lo que tendría que pasar acá el fiscal yo creo que lo primero que tendría que hacer si se sacó del gatito un proyectil solicitar el arma al vecino solicitarla y proceder un peritaje ahora como quizás cuando pasó esto no se detectó o no se hizo al tiro por lo que vi lo que escuché se pensaba que era otra cosa lo que le pasó al gatito después nos estamos frente a un delito flagrante eso es lo que impide un poquito actuar pero no significa que el fiscal no puede dar una instrucción particular para retirar pero puede matar un niño yo no sé si los puede matar depende de la distancia depende de la distancia pero una distancia corta yo creo que le va a ocasionar un daño terrible acá dice un daño terrible lo puede matar pero acá me está escribiendo una persona especialista no menos me dice que las más modernas a 30 metros pueden matar a un niño pero hay que ver si este es el caso claro si lo que creo haber visto es que por eso estamos hablando de la distancia lo mismo que dice Julio César le están diciendo a Tereí no sé la distancia pero si yo agarro un rifle o si lo paso a mi hijo a hacer deporte y él le dispara a su hermana o cualquier persona a una distancia de 10 metros claro que le va a ocasionar un daño irreparable pero el tema de la incautación debe ser más difícil legalmente como no es considerado un arma sino que es considerado un jullete muchas veces el tema legal la fiscalía la PDI debe tener menos herramientas para fiscalizar una cosa que no es un arma que ese es el tema justamente es el inconveniente que se presenta pero ojo María Eugenia Larraín me cuenta Julio en este momento dame solo un segundo solo un segundo tiene un nuevo antecedente Juan Pablo Geralto nuevo antecedente de Kenita la gente está escribiendo al canal Katy con su hermana Carol dice que a su perrito lo mataron de un postonazo vamos a recopilar información sobre eso y Justa la señora Justa nuestra señora Justa denuncia que le robaron sus joyas mientras no estuvo en la casa hacemos un pequeño corte solo unos minutos volvemos de inmediato José tenido aquí en Contigo en la mañana apasionado debate sobre finalmente la tenencia de estos juguetes armas rifles apostrón ¿qué pasó? que me dio un bello la pena me salté una vez la pena la pena no puedo hacer la mención oye cosa que le pasa a la julieta los días lunes lo que pasa es que ha estado buena la conversación porque la gente en su casa participa un montón en la verdad que hemos visto genera pasión en ellos ¿cómo genera conversación y debate el vecino los vecinos cuando uno vive en comunidad lo que sea los animales los gatos los comportamientos los ruidos esto ya de las armas estamos en la cuestión mayor digamos lo que pasa es que lo que estamos conversando aquí para quienes están integrando a nuestra sintonía es lo que vivió Kenita Larraín donde su gatito su mascota murió finalmente de un postonazo del vecino presumiblemente un postonazo del vecino y lo cierto es que si uno se acuerda hay muchos cuentos de distintas personas que yo tengo un par de amigos que le mataron hace años atrás a los perros a los perros porque ladraban mucho en la noche ¿cuántos meses nos ha pasado? lo envenenan pero también que hay alguien al lado a postonazo poder matar a un perro entonces no es algo tan excepcional ni raro lo que le ocurre a Kenita y que pone en el tapete lo que estamos conversando Monse y te voy a agregar más datos porque Kenita efectivamente sigue conversando acá junto con la Paula y también conmigo y dice que además ella entrega el dato que ella tiene la sensación de que su Simba que es su gatita cuando le dispararon estaba tomando en ese momento agua en la piscina porque fue ahí donde ella encontró y grabó justamente imágenes de manchas de sangre de su gatita ese video ella se lo entregó justamente a la policía de investigaciones como prueba que le hicieron puntería en su piscina es más no es la primera vez que desaparece o le ocurre una situación puntual con algunos gatitos ahí en la comunidad porque según las informaciones que me entrega María Eugenia han encontrado varios gatitos muertos en el sector y lo otro que yo también sigo conversando con Kenita que está en Argentina yo le pregunto si me imagino que tus vecinos te apoyan y me dice mira algunos saben y otros se están enterando ahora yo traté de seguir todos los conductos regulares y aún el vecino tiene en su poder el arma que insistimos es la versión de Kenita que dice que mató a nuestro Simba o sea no es efectivo el sistema me dice Kenita y este es el tercer gatito que pierden ella me cuenta que el primer gatito desaparece y no sabe por qué ahí los conserjes nos contaron la cantidad de gatitos baleados que ellos recogían en el sector dice que además el segundo gatito llega a morir justamente a nuestra casa y es su marido ¿verdad? le pide a Rodrigo uno de nuestros conserjes que lo enterrara rápido para que su hija no viera y no sufriera no lo alcanzaron a llevar al veterinario por tanto desconocen las razones del fallecimiento de este segundo gatito y el tercero justamente fue Simba Juan Pablo la verdad es que tremendo en la historia también estamos recomendando información de Florencia el lorito el lorito que tuvimos al iniciar para ver cuáles son los protocolos para seguir para que esa familia quizás pueda recuperar a su hijo Montse pero la verdad que tenemos una noticia que que